El gobierno del Reino Unido aprobó la venta de armas a Israel por valor de casi 11 millones de dólares seis meses antes de la última agresión de Israel contra la Franja de Gaza, revela The Independent. Según ha revelado el diario The Independent el ejército israelí usó armas y equipos de fabricación británica durante la operación Israel y Borde Protector, Protective LG, contra Gaza, en la que murieron miles de palestinos. El gobierno británico vendió a Israel los componentes necesarios para aviones no tripulados, aviones de combate y helicópteros, así como para rifles de francotiradores. En total, entre enero y junio, Londres emitió 68 licencias de exportación de artículos de uso militar a Israel. La negativa del gobierno británico a suspender estas licencias ha causado división en la coalición y provocó la renuncia de la exsecretaria de Estado del Reino Unido Sayeda Guarsi, quien renunció después de anunciar que la postura de Londres era moralmente indefendible, señala el diario. André Humid, de la campaña contra el comercio de armas, confirmó al diario británico que justo antes del comienzo de la ofensiva del régimen israelí contra Gaza, el Reino Unido apoyó a Israel con licencias para equipamientos británicos. Según datos de la ONU, la ofensiva a israelí de julio y agosto pasados costó la vida a 1.980 palestinos y dejó un saldo de 10.200 heridos. Alrededor de 365.000 palestinos desplazados se encuentran refugiados en tiendas de emergencia instaladas por la ONU y el gobierno palestino. Desde el 8 de julio 16.800 casas en la franja de Gaza han sido destruidas. Por parte de Israel el saldo de víctimas mortales asciende a 64 soldados y dos civiles.